¡Suscríbete al canal! Luego tenemos esta que es verdito Como veis parece que tiene un ojo mirando para Cuenca y el otro para Murcia Pero bueno, bueno, o Badajoz y Cuenca No, en serio, que es muy original pero que es rara, me diréis que no es raro uno esto Es una especie rara, no sé Pero bueno, bien Y luego la otra cosa no es una colección, es una máscara de pestañas ¿Vale? Que es esta en cuestión Y que sale también a partir del 1 de junio y se queda en lineal fijo A ver, es una máscara de pestañas que ya en el vídeo os enseña más o menos la aplicación y lo que sirve Así que para qué voy a repetirlo Cuando me aplique la máscara pues veréis lo que pienso, lo que hace en cuestión y demás Así que bueno, los productos que me han enviado Porque no todos los utilizo porque tengo dos ojos y una boca y no doy para más A ver, me han enviado, os enseño Un labial que para la gente que se quedó sin el Candy Yum Yum creo que lo puede interesar Bueno, los nombres Mi pronunciación va a ser muy divertida A ver, el que equivale al Candy Yum Yum A ver si puedo sacarlo y tal Es este que vais a ver como tengo razón Es un rosa neón súper llamativo Y encima es de larga duración porque es un prolonguer Y... ¿Qué pronunciación prolonguer? Soy nativa, ¿sabéis? Bueno, pues eso Y el color se llama Se escribe Deal Diary ¿Vale? De todas formas no os preocupéis porque os voy a dejar todos los nombres de cada producto que voy a utilizar En el link que justo os dejo encima de este vídeo Para que no tengáis ninguna pega ¿Vale? Entonces este labial que es de la colección Vez Dito Y... o como se diga, supongo que se dirá así y tal Bueno, pues las que se quedaron sin el Candy Yum Yum O simplemente porque os gusten los rosas Pues ya sabéis que en esta colección viene A partir del 1 de junio Luego otro que es el que utilizo para el tutorial Es este que es también un prolonguer Me recuerda mucho al Hue Y lo bueno que tiene es que es de larga duración Es el que llevo puesto A mí esos colores me encantan Y encima si es duradero pues imagina Ya os digo los nombres, os lo dejo luego Bueno, venga, os lo digo, a ver Se llama You're Perfect Already Bueno, pues eso De todas formas esta colección no tiene muchos labiales O sea que no vais a tener ninguna pérdida Voy a ir poniéndomelo aquí porque si no me voy a liar Luego me enviaron de esta misma colección Dos Jumbos Pero... o dos... sí Son sombras en crema Que tienen dos partes Una para iluminar, una más clarita Y otra pues en plan como shade stick Shade stick Sí Uno en color negro, ¿veis? Y la otra parte en color como perla Perlado Para iluminar la zona del lagrimal De debajo de la zona de la ceja Pero ya os digo darle un punto de luz No sé, a mí me gusta así Tampoco ponerme increíble Pasar así, ponerme esto debajo de la ceja No es plan y tal Y luego otro en color azul Que tiene la parte más... Lo he puesto al revés las tapaderas Bueno Que tiene una parte azul... Azul marina Pero que tiene como destellitos Mirad el color Bueno, es un negro azulado la verdad Son cremositos De larga duración Y luego la otra parte Que es para... Pues no sé, es una zona más... O sea, perdón Es una parte como más clarita Es un azul más clarito También se puede utilizar como... Como prebase Y luego poner una sombra encima Para darle mayor intensidad Es una opción Y vale Pues estas dos cositas ¿Y qué más? Bien Luego de la casual color Tengo este... ¡Uy! Que se me cae todo Madre mía ¡Qué torpe! La edad La viejonidad Bueno Pues que es en el tono Lazy Sunday Que es un rosita precioso Increíble Monísimo Estos productos Bueno, los hay en más tonalidades Obviamente Y tengo entendido Que puede ser utilizado Tanto para... Para mejillas Como para labios Este en concreto Como es clarito Pues apenas se me nota Pero en los labios Sí que es verdad Que sienta genial Bueno, sienta genial Si os gusta de verdad Estas tonalidades Si sois de rojo Si naranjas, neón Pues igual nos convence El todo Pero ya os digo Que no os preocupéis Porque hay bastantes tonalidades A ver Os digo los precios De los Pro Longwear 20 por unidad Los Jumbos Que os he enseñado A ver Os lo digo ya Que lo tengo aquí Vale Su precio es de... No aparece ¿Cómo puede ser que no aparezca? Están todos los precios Menos este No pone los precios Justo de este producto No está aquí En lo que me han enviado Qué cosa más rara No sé Que rondan a los... Yo qué sé 17 euros Deben de rondar por ahí No lo sé Tampoco me quiero arriesgar A deciros precios Pero me extraña Que no salga aquí Bueno, a ver si puedo buscarlo Y os lo pongo, ¿vale? Y... Y luego Lo que os he enseñado El producto para labios y mejillas Si vierais La que tengo aquí montada Bueno 21 euros Cuesta esto De todas formas Esto ya os digo Que tenéis para meses Y para mucho tiempo Bien Y luego La máscara de pestañas Deciros que Como cualidad O como cosa diferente A las otras máscaras En cuestión Pues es que Se puede desmaquillar Con agua tibia Sí De todas formas Es una máscara de pestañas Discreta Que alarga Y separa las pestañas Pero no voy a decir más Porque como os he comentado antes Cuando la utilizo Pues os hablo un poquito de ella Nada Como veis Tiene un cepillito Muy... Muy delgadito ¡Ay! ¡Hasta luego! Bueno, pues eso Alargado y finito Y tengo la mano limpísima Venga, me la voy a manchar Un poquito más Y así Todo a la vez Todo limpito Así que ya os digo No olvidéis Clicar en el link Que os dejo encima del vídeo Que luego muchas me preguntáis ¿Qué esmalte llevo? O no sé ¿Qué labial? El nombre del colorete Que he utilizado Bueno, pues ahí lo pongo todo Así que nada Espero que os guste el tutorial Y vamos a empezar Vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer Es aplicar una prebase Para sombras Yo voy a aplicar Esta de Nars Y la voy a extender Por todo el párpado móvil Y a ras de las pestañas inferiores Porque por ahí también Vamos a poner producto Es importante Que lo extendáis bien A toquecitos Para que la sombra Que vayamos a poner encima Dure cuanto más tiempo mejor No nos salgan pliegues Ni nada por el estilo Bien chicas Ahora voy a coger este producto Que es en crema De MAC Como os he enseñado al principio Que sale a partir del 1 de junio Lo que voy a hacer Es crear una base Lo voy a aplicar En todo el párpado móvil Es un producto bastante cremoso Y de larga duración Así que lo que voy a hacer Es aplicarlo Desde la raíz De las pestañas Superiores Más o menos Hasta la mitad del párpado Y a continuación Voy a difuminar Con un pincel De pelo sintético En este caso Estoy utilizando El F70 De Sigma A continuación Voy a coger Un pincel de difuminar Este es el E25 De Sigma Y vamos a borrar Un poquito la línea Que se ha quedado Al haber difuminado El lápiz Ahora voy a coger Un pincel plano Este exactamente Es de Martora Y voy a utilizar Esta paletita De Too Faced Voy a coger Esta sombra marrón Bueno en realidad Para el maquillaje Voy a utilizar Esta sombra marrón Esta verde Y esta de aquí arriba Para iluminar Si Esta de aquí arriba Para iluminar Así que ahora Voy a coger La sombra marrón Que os he enseñado Al principio Y la voy a aplicar A toquecitos Encima de la base En color negro Que acabamos de poner Por todo el párpado móvil Cogemos un pincel De difuminar Y vamos a ir Integrando la sombra Marrón En el párpado móvil También lo que vamos a hacer Es ligeramente Rasgar el ojo E ir sacando La sombra Hacia afuera Ahora vamos a coger La sombra Espresso De MAC Que es un marrón Chocolate mate Y con un pincel De difuminar Vamos a aplicarla En toda la zona Del extremo Del ojo A la vez que vamos Aplicándolo así En círculos Vamos a ir subiendo Un poquito hacia arriba En dirección Hacia la ceja Ahora de esta paleta De Sleek Que exactamente Es la Oso Special Voy a coger Esta sombra Marrón Claro Y con el pincel E35 de Sigma Vamos a aplicarla A continuación De la sombra Espresso De MAC Bueno Como acabar De integrar La sombra En el párpado Y sobre todo Que quede Un degradado Muy bonito Y que haga Que el maquillaje Desde mi punto de vista Quede mucho mejor Cogemos esta sombra Para iluminar Como veis Tiene ligeros destellitos En esta ocasión Normalmente ya sabéis Que pongo una sombra mate Pero la verdad es que Para este maquillaje No sé Y ahora que viene El buen tiempo Y demás Me apetece algo Que brille un poquito más Tampoco en exceso Vais a ver como es muy sutil Pero bueno Que no es ese efecto mate Que siempre Que siempre hago Bien chicas Ahora voy a utilizar Este polvo metálico De Martor Exactamente es el 781 Que como podéis observar Es una tonalidad Entre verde Dorada Y nada Voy a utilizar Muy poquito Voy a coger Con un pincel plano Y lo voy a poner Aquí en el centro Pero voy a difuminarlo En dirección hacia arriba Solo en la zona del centro Simplemente es para darle Un toque de luz Como veis Es muy discretito Apenas se nota Pero si lo suficiente Siguiente paso Voy a coger Esta sombrita verde Que os he dicho Al principio Y con el pincel 239 de MAC Voy a cogerlo Solo En la parte final De los pelitos Vale En la punta Y voy a trazar Una línea A ras de las pestañas Inferiores Vamos a ir depositando El producto Toquecitos Como veis Es un verde Muy bonito Veréis El tema es que a mi me gusta Que quede el ojo Bastante intenso Así que he decidido Que voy a poner un poquito De lápiz negro Aquí en el extremo Tampoco mucho Simplemente un toquecito Y vamos a difuminarlo Con un pincel en punta Simplemente por esta zona No quiero arrastrar La sombra negra Y meterme En la zona Más interna Del párpado A continuación Vamos a pintar La línea del agua Con un lápiz negro Y para finalizar Voy a coger Un eyeliner líquido Este es de Martora Y a ver Lo que voy a hacer Es para darle Más intensidad A la parte superior Del párpado La parte superior Del ojo Voy a trazar Una línea Desde la mitad Del párpado Hasta el extremo Del ojo Que vaya De más fina A más gruesa Vale Entonces lo que haré Después será Poner una sombra negra Y difuminar Para darle Mucha mayor intensidad Y que sobre todo Nos aguante Mucho más tiempo Bien pues ya me he hecho La línea Y ahora lo que voy a hacer Es coger Sombra negra Y vamos a aplicarla Justo encima Y difuminar Bueno chicas Y ya para finalizar Lo que voy a hacer Es rizar las pestañas Como siempre hago Y voy a aplicar Dos máscaras de pestañas En esta ocasión Esta nueva De MAC Que sale en junio Y a continuación Voy a aplicar Esta de L'Oreal Para darle más volumen Bueno he pensado Que quiero que veáis Como me aplico La nueva máscara De pestañas de MAC Como veis Tiene un pincel Muy finito Y alargado Lo que nos va a permitir Llegar Sobre todo A las zonas Más difíciles Del ojo Por ejemplo Los pelitos De aquí delante O sea para eso Es una maravilla Y bueno lo que tiene Esta máscara Es que Separa muchísimo Las pestañas Y las alarga Una barbaridad Pero bueno Ya sabéis que a mi Me gustan Si me gusta Que las alargue Que las separe Y todo eso Pero a mi me gustan Muy exageradas Así que por eso Voy a utilizar Primero esta máscara Que me va a permitir Llegar a zonas Bastante difíciles Que con otro cepillo No podría Y luego pues Voy a darle el toque final Con la de L'Oreal Para darle más intensidad Y demás Bueno chicas Pues ahora vamos a ir Con la piel Mientras voy poniéndome El colorete El corrector Y todas esas cosas Voy a preparar Un poco mis labios Incluso lo podéis poner Solo Sin ningún tipo De labial Ni nada Bueno pues sí Pues eso Nada más Entonces voy a ir Poniéndome Los labios Este producto Y bien Os comento En la piel Lo que llevo He aplicado En la zona central Del rostro En la frente Los pómulos Nariz Y un poco barbilla La strobe cream Con una brocha De pelo sintético Plana Y a continuación He aplicado La base Última esta Que estoy sacando En mis vídeos De Sephora Mezclada con la hidratante De Nars Eso es lo que estoy Lo que he utilizado Y como es una base Algo satinada Tanto la La de Nars Como la de Sephora Pues he aplicado Unos polos traslúcidos Estos son de Siseido Que van súper bien Para que no Me salgan muchos brillos Y demás Bueno Pues ahora voy a aplicar El corrector Voy a poner Estos dos Que son los últimos De los últimos Que ha sacado MAC Son correctores minerales Y voy a aplicármelo Voy a mezclar NC30 Con NC15 Y lo voy a difuminar Con el 224 De MAC Bien chicas Bien chicas El siguiente pase Que voy a realizar Es poner un colorete En este caso Voy a utilizar El Peaches De MAC Que es un color Melocotón suave Mate Y lo voy a poner Con la Yachillo De NARS Bien chicas Pues ya tenemos Todo el rostro Y lo que nos faltaría Sería pues los labios Como veis Ha quedado así El colorete Los ojos Creo que es un maquillaje Muy bonito Bien ahora voy a aplicar Este Pro Longwear Que es un labial De MAC De una colección Que sale ahora Para el 1 de junio Que es esta Y el color es Bueno pues muy natural De los que me gustan a mi Pero lo bueno que tiene Es que encima Es de larga duración Es un tono Rosita De hecho me recuerda Mucho al Hue Pero lo bueno que tiene Es que Como os decía antes Es de larga duración Y nos va a durar Más en los labios Entonces yo voy a aplicarlo Con un pincel Específico para Labios Y bueno chicas Pues este es el maquillaje Que os traigo De ojos Pómulos Y labios Creo que es muy favorecedor Espero que lo intentéis Que a ver que tal os resulta Si os gusta Y demás Y nada pues No olvidéis Pasaros por el link Que os dejo justo Encima de este vídeo Que dejo información Que os puede interesar No sé Como el nombre de los productos Los productos en cuestión Pinceles Y esas cosas Así que nada No olvidéis dejarme un comentario Clicar en me gusta Y nos vemos muy pronto Gracias por verme Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!